Buenas, soy Rodrigo Barcia, editor de Autoblog y hoy estamos en la pista de pruebas de Nordex con el Peugeot Expert, producido acá también en la planta de Nordex y vamos a mostrar cómo es el testeo, digamos, previo a que sacan a la venta cada uno de los vehículos arrancamos por una rampa descendente de un 8% es una pista que tiene velocidades máximas entre 15 y 70 km por hora ahí tenemos unas rampas vamos a probar la torsión de la carrocería luego ahora pasamos por unas bandas rugosas a 30 km por hora vamos a sentir ahí, muy chiquitas y luego tenemos un tramo de aceleración de 30 a 70 km por hora sobre un terreno un poquito más rugoso vamos a 50, más o menos, 60 km por hora y ahora vamos a hacer una prueba de frenado arriba de un riel y cortamos la curva con otros rieles pasamos esta parte que se llama nidos de gallina que son unos huecos en el asfalto entre 15 y 20 km por hora y luego lo mismo pero al revés en vez de estar hundido del asfalto estaba con unas protuberancias volvemos a pasar por los rieles y tenemos 60 a 20 de desaceleración y volvemos al asfalto granulado que se circula a unos 50 km por hora ahora vamos a volver al inicio de la pista donde vamos a tener también unas pendientes que se pasan a 5 km por hora y luego una rampa con una gradiente del 16% y luego vamos a hacer una prueba por adoquinado de 20 km por hora que tenemos que hacerla por acá luego pasamos unas rampitas y ahí vamos a volver al adoquinado entonces hace a 20 km por hora hay diferentes tipos de adoquinado hay un adoquinado un poco más espaciado un poco más compacto ahora tenemos al final del adoquinado como unos durmientes espaciados se sienten muy poquito al lado izquierdo ahora al lado derecho y luego que no lo vamos a hacer la prueba continúa en la cabina de agua que está por allá